¿Te hace falta maná? Aquí tienes tu recarga semanal en Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. La carrera ha terminado. El logro World First es todo un honor en la carrera competitiva para las hermandades, pero esta carrera llegó a su fin para el último jefe de Bastión Nocturno. La hermandad Exorceus ha conseguido el World First de Gul'dan el Mítico y con ello ha ganado la carrera a otras hermandades como Serenity y Mythod. Felicidades Exorceus. El parche más grande de la historia. El parche de WoW 7.2 está muy cerca. Promete mucho y para todos estos jugadores es una enorme alegría. Por ello se puede considerar el parche con más contenido y más grande de la historia de WoW. En este parche se incluye una nueva zona, además de una nueva mazmorra y un array, monturas de clase, actividades varias para el arma artefacto. Vienen muchas cosas en este parche. ¿Qué piensas de él? A Kirin Tor se le fue de las manos. El evento de las tabernas de Kirin Tor ha sufrido muchos problemas, tanto en el PTR como ya dentro del juego. Por esto, se ha cancelado dicho evento que se iba a implementar. Khadgar y el Consejo de Dalaran piden disculpas por las molestias. Tabernas Equilibradas. Ben Broad ha dado ya el anuncio que se empezará el cambio y el equilibrio al meta, dado que actualmente los piratas dominan el campo. Un parche a finales de mes podría empezar con este gran balance, además de un hilo en los foros que habla sobre el meta, el balance y el chamán. ¿Preparados para el Global Games? Hearthstone Global Games celebra a los héroes de cada nacionalidad y promueve que se trabaje en equipo. Estos equipos lucharán por representar a su país, además de competir por más de 300 mil dólares. Más de 48 países compitiendo en la taberna en línea para llegar a la gran final. Los héroes han luchado, los campos de batalla se han llenado de gloria y con ello, los héroes latinoamericanos de sus equipos ya están preparados para la fase de grupos de la pretemporada de apertura de la HGC Copa América. Estos equipos se disputaron las dos finales subregionales. Hasta ahora se ha jugado la final de Latinoamérica Norte con Infamous como el rotundo ganador. El equipo Dynasty Gaming termina como campeón de la final subregional sur. A mover ese cuerpo. Vamos, uno, dos, uno, dos, al ritmo de la música y no, no estamos en una pista de baile, estamos en el nexo. En el canal de YouTube de Heroes of the Storm apareció un interesante video donde se muestra el próximo héroe que veremos en el nexo. Lucio será el nuevo héroe que entra al nexo y lo hará haciéndonos mover el cuerpo. ¡Baila, diablo! Leoric, mueve esos huesos. Stitches, ¿qué haces bailando así? Nuevas notas de un parche. Nuevos cambios vienen, ya están acercándose en el parche 2.5.0, con lo cual vendrán algunas novedades desde la armería, a las clases y hasta el modo de juego. Este próximo parche viene con algunos pequeños cambios y para más información el link detallado de estos está abajo en la descripción. El muy agresivo meta actual. Con la llegada del parche que se dio este 24 de enero, se ha empezado a ver un enorme cambio dentro del meta de Overwatch. Con el inicio de la composición 2-2-2 y los nuevos cambios, las nuevas combinaciones están siendo sumamente letales, aún más en el ámbito profesional. Solo Sombra es la hacker, los demás tendrán su Banhammer. Blizzard es muy serio en temas de sanciones, aún más a los tramposos. Por esto, en ese mensaje dentro del foro, ha dado Ban a 22.865 jugadores coreanos por utilizar hacks. Adjuntando el siguiente mensaje, la creación y la entrega de entorno de juego agradable para la mayoría de buenos jugadores es de suma importancia para nosotros y nos hemos comprometido a tomar todas las medidas que podemos para crear, distribuir y utilizar nuestros programas. También somos conscientes del hecho de que nuestros programas se distribuyen a través de diversas comunidades y vamos a preparar contramedidas.